La de la escuela, con el profe Chalo, el otro chamaquita. Y la tipa tiene un círculo. Dani, no, por ahí no, Dani. Dani, Dani, Dani. Tú no tienes el video, tú no tienes. El video de la chamaquita, yo vi algo, pero... ¿De cuál es? Yo no lo he visto. Sí, con Daniel. Daniel, Daniel. Vamos a ver aquí en este momento, ahora mismo. Daniel, por ahí no, Daniel. Yo sí, Daniel. A ver, te voy a ir. Lo metí a la hora. Lo metí a la hora. No, no, pero es un delito, es un delito. Es el maldito bulto, que por eso es que me quillo. Es para que tú vayas, porque vayas. Es el maldito bulto. Diablo, loco. Continuete con el video, yo estoy asalando. ¿Dónde está? ¿Dónde está el círculo? Está muy lejos, mi vecino. Míralo aquí, ya, ya. ¿Tú le dijiste que ponga estado? Sí. ¿Cómo crema estado? Ya, ya, ya. Y aquí estamos en un proyecto de lengua española. Ya, no. ¿Ya lo estamos mandando? No. Mira que lengua española. A ver si tú empiezas. Yo no voy a ser chino. No voy a dejar de lengua española, señor. Eso es la mejor materia que hay. Pero voy a dejar de lengua española. Esa es la mejor materia que hay hoy. No voy a dejar de lengua española. Dale, pero dale. Dale. ¿Dónde está? Déjame adelantar. Está apunteando ahí. A una vaquita lola. Todavía lo está dando por el colo. Pero está tranquilo, ve. Por atrás, es por atrás también. Eso es como un parque. Lo está matando, lo está matando. Eso es como un parque. Es una vaina rara. No sé, él lo escondió. Él está escondido. Cada vez que se escucha algo, él lo coja la cabeza. Se lo escondió en el otro. Claro, en el otro. ¿Y ese Dani por ahí no? ¿Es en el otro, Iván? Es en el otro. El otro está en Facebook. Yo no estoy en compartir. Tú lo tienes en el otro. Dani, Dani. Dani, Dani. Dani, Dani. Ni la vaina completa tiene. ¿Cómo es que te mandan? Entrevén la hidro. Entrevén la hidro. ¿Cómo es que te mandan la vaina a ti? ¿Qué te mandan la vaina a ti? Entrevén la hidro. No se pongan a penecer con su bellao, compadre. Claro, claro. Claro, no se va a grabar. Déjame ver. Estamos con un proyecto de lengua española. ¿Qué proyecto de lengua española? Eso que está durísimo. Qué buenos días. Estamos aquí con un proyecto de lengua española. Si hay ative la hidro, manden todo. Ahí que él busca la señal. Él salta allá con Dani. Qué loco, yo perdí la vida. El diablo, pues el loco la tiene. Yo vi la segunda. La está matando, loco. Un psicópata. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Un malo. Ahora yo no le doy esa gola, ¿no? Bueno. Tú dices así. Mírale la cara de mamacó. Tiene que dar lo que sea. Tú dices así. Pero mírale la cara a Dani. Chequea ahora. No, pero Dani tiene la cara de un dios, vaya. Lo que pasa es que Dani no está acostumbrado a cingar. Es un bruto, dice, también. Ahí va a buscar. Ahí va a buscar. Buscando, buscando. Checa cómo era esa sombra. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Qué payaso eso fue. Para ellos que estuvieran. Mira Manilo en contenido. Sí, estudiaba. Antes no se sincron. 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 Bueno, día estamos en la materia de lengua española. Ya, está dura, loco. No, pero como él dice, que buenos días estamos en la materia de lengua española. Y enfoca, y enfoca. Ya, está toda la juventud. Vienen ahí. Vienen ahí, porque el problema son los cuartos. Ya las mujeres están, lo que no tienen son los cuartos. Ya. No sé. Lo vamos a hacer para el viernes. No está ocupada de hacer para la oficina. El miércoles, ¿no? No. Pues ya. El miércoles. Ah, sí. Pero lo pueden hacer porque hay contrabando aquí, pero lo pueden hacer mismo. Lo pueden hacer miércoles. ¿Quién se lo envió por ahí? Vienen seis el miércoles. Sí, está bien el miércoles. Sí, está bien el miércoles. Ya, me llegó ya. Pero a veces es que nos pusimos a hacer cocotas y que para no pagar ni uno con gente, y después... Se ha descolado. Tú sabes bien que hay gente que normalmente... No, que ya todo el negocio. Todo el negocio ya. Todo el negocio ya. Todo el negocio. Y así mismo. Algo hay que darle. Ah, claro. Eso es lo que vamos a hacer. Eh, lo pueden hacer el miércoles. Si no hay problema. Déjame coger esto del podcast. Vengo, ahora déjame coger el podcast. Tengo tres ya, tengo tres. ¿Es verdad? Cuatro, me diga, cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Una, dos y tres con ella. Y contigo cuatro. Yo no veo, eh. Yo no veo, eh. A la Mercedes que hay que buscar uno. ¿Ustedes van a salir, de verdad? Pues sí, esta sale, esta... Pero su cara no se le va a ver. Yo no sé. ¿Por qué digo? A bailar. Así. A bailar. ¿Tú no vas a empaquetar? ¿Qué? ¿Qué hay que empaquetar? No, 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 no. Así, así. Esa, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Dime espagueti. ¿Es espagueti? Ah, bueno, espagueti. Ah, bueno, espagueti, venga a ver. Está bien. Usted no sabe quién él es. Usted nunca lo han visto a él. ¿A qué? A él. A ellos son de aquí. Claro. No, no, no. Ya me lo muere, claro. Ay, a mano. ¿Quién es el otro? ¿Quién es ese motor que sale por aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué más? No, no, man. El otro tiene influencia, mano. El lío es que esa hijita tienen como 12 años. ¿Quién es la influencia? No, de verdad ya salen. Ella tan dispuesta. ¿Quién es la influencia? Bueno, no, con ese pantalón. No, no. No, pero ella se va a quitar eso, muchachos. ¿Quién es la influencia? Y ¿Va a traer dos más? ¿Va a traer dos más? ¿Va a traer dos más? nosotros la censura ya no ya puede salir y como es la de la unión se puede buscar yo porque ya está ahora no nos pueden En verdad muchos ya la tenían sentida, por el temor ahora le dijeron muchas que... ¿Qué se ve? ¿Eh? ¡A tu travesti oye! ¿A tu travesti? ¡No! ¡Ay mi madre! Sí, no importa. Se tiraron un culo. Mira, mira, llámate la monedita a la amiga de la... Ella viene, yo la tengo, yo tengo tres ya. Esa que se encuerde ahí. Pero van a salir, jevi. Esas que se encuerdan ahí. Esas que se encuerdan. Pero no lo que te estoy diciendo. Hay una que hay que buscar la Mercedes, que está buenísima. Mi loco lo ve. Que te leamos acá a los hijos. Güey, sí, me enseñó una foto de esta pelucha. Hay que estar positivos, yo no te dije que van a aparecer las mujeres. Lo que pasa es que... ¿No tienes una mujer? No, esa no se puede. Vaya aquí, piquete, con el triplo y... ¿Qué piquete? Llama piquete. Usted puede ser que la de... Ah, piquete. Piquete va a conseguir, va a conseguir tres. ¿Cuántas gracias? Diez, diez. Dos, tres, tres, tres. ¿Cuántas gracias a tu cuarto? Va a conseguir, pero en verdad va a conseguir. Piquésmo. Mándatelo loca ahí de la zona de Juanita. Sí, familia. O sea, lo que te digo es que cuando viene a ver tanto aquí. ¿Y los cuartos? ¿Qué cuartos? ¿Cuándo hablamos cuartos? No, no están ahí, están ahí. Lo que hay que es remodelarlo. Párate. Está ahí arriba. Hay que construirlo, hay que construirlo. ¿Tú no traíste el buro? De la luz. Ahí están los de los cuartos. Los cuartos. Ah, diablo. Yo dejé los dólares, loco. No, pero con dólares. De los que son menos, de los de diez. Tenga diez, tenga diez. Así ya nos van a fijar. Pero yo le puedo decir a la prima mía también. Claro. Llámala. Llámala, llámala. De cien, la dolaríamos, de cien. Que revisen, que revisen en la casa. Oíste, la dolaríamos. Cuando noten sobria, que lo veas en la casa. Coño. Pero todo es mentira. A la de los nueve, pregúntale si tienes mil pesos. Cállate. Esto es gratis. ¿Qué? No. Para dolariar, la de los nueve. Está cantando. Estamos dolariando con trescientos dólares. Está en fiesta. Está bien. Está cantando. La dolariamos con trescientos dólares. Claro que. A la de los nueve mil. A la de los nueve mil. A la de los nueve mil. Quiere que sí. Es tuyo. Ah, pues está bien entonces. Ahí está. Eh. ¿Y con quién ella anda? Ella. Ella, ella es primero mía. ¿Eh? ¿Con quién ella anda? Claro. Una vez en una piscina. ¿Con quién ella anda? La puya de que traiga otra. Para que no se sienta sola. ¿Tú tienes una amiguita por ahí? Para que no se sienta sola. Si te sientes triste, hagas un zapato. Diana. Para que no se sienta sola. Diana se ve en el main every day tu vaina. Si te sientes triste, abrazo un zapato. ¿O está bien entonces? Carmen se viene a ver. Si te sientes triste. Si te sientes triste. Traje baño. Traje baño. Traje baño. Ya son dos. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? 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 Manilo. Dile que si se siente triste. Que abrazo un zapato. ¡Eh! ¡Manilo! Que se cambien. ¡Vamos! ¡Ay! Si se siente triste. Que abrazo un zapato. Y esa sabe bailar pila. ¿Por qué antes yo me acuerdo que ella bailaba como mamá? ¡Vamos! 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 Mira mami! ¡Yo tengo un millón en ti! ¡No soy una vaina! ¡Vamos! ¡Vamos! La que está de perfil es la tía mía Mira, ya nosotros grabamos El performance, por ejemplo Ese manilo Venga, lo grabamos en un lado Pero con seis mujeres, yo que metemos mano Seis carguitas Y sobran Vamos a salir de esto Vamos a darle La tuta, la tuta ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo sigue vos hablando? Va a traería, ñaño Vamos por allá, bácalo ¿Qué es el líder? Michael tiene influencia Ahí son manos, eh Diablo, y eso fue así, lo me llevo a probar acá, perra ¿Qué es eso? ¿Qué tú vas a probar? Ahí sí, la de mujeres que me tiran Yo me tiran, yo me tiran ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que yo me tiré Estoy primero me calculando, o sea, ¿cuáles son? ¿Aquí son pájaros? ¿Aquí son pájaros? No, coño, man ¿Qué es eso? ¿Se mueve? Güey, eso es la comunidad No entremos, estrellitas Estrellitas, estrellitas, en la pasolita Tienen como ganar la comunidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te va a ganar la comunidad LGTB? Sí, va a ganar Ahí van, ahí van Que tienen más adicuado ahí Ahí van Está bailándole a Iván el paro ahí ¿Para sería buscar el vehículo de este? ¿Por qué no va a mancaro? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué el vehículo de este? ¿Por qué no va a buscar el vehículo de este? ¿Por qué no va a buscar el vehículo de este? ¿Por qué no va a buscar el vehículo de este? ¿10? Yo cuento con 10 mujeres ¿Está bien con 10? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿10 mujeres? ¿De baila? ¿Para dónde están? ¿Tú ver ahora o tú ver ahora? ¿10 mujeres? 10 ¿Entonces no tenemos que buscar nada? ¿¿Qué, Truque? Pues yo pongo el trípode Yo pongo el trípode Y me pongo también las zobafas 10 mujeres más dos de... son 12 Más tres que vienen ahí son cuantas 15 Juanita me mandamos 5 o 6 ¿verdad? ¡Ay, pollo! Y ese tipo hasta por robo, ponte robo, se lo pone ahí ya. Ponte vaina traje de baño y que eso es una cocina, una baña. Vamos a beber por lo menos, ¿verdad? ¡Caño! Ahorita habían seis. ¿Eh? Ahorita habían seis para completarte los nueve. ¿No te cuerdas? No, porque no me pueden venir aquí con chiste, habían seis mil pesos. ¿Me entiendes? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién fue? ¿Quién fue que había seis? ¿Quién? ¿De tres y tres? Aparecían seis, aparecían seis. De tres y tres había seis. Y nada más me dijeron, si que buscas, nada más faltan tres. ¡Faltan tres! ¡Faltan tres! Dijien, está grabado. ¿Y tenés el coca? Está grabado. Abrimos un capito. ¡No, compré un robo, compré un robo, compré un robo, compré un robo! Y sigue murando. ¿Sí, ya no estamos en el robo, es verdad? ¿Y qué es el que coge? Vamos a poner uno por la casa. No, tú ve, ya hay uno. Pero también, ¿usted coge el tarjeto? ¿Usted coge el tarjeto? ¡Ah, el tarjeto es el tarjeto! ¿Usted coge el tarjeto? ¡No, el tarjeto es el tarjeto! ¡No, el tarjeto! ¡Tranferencia! ¡Toco, que uno es chisperos, entonces él tiene... ¡Tranferencia! 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 ¿Qué le quieres, un reservo o qué? ¡Toco, caramba, nunca lo puedo mover! ¡Eso es una vaina de gudo! ¡No seas bruto, no seas bruto! ¡Coge el XB, que rinde más! ¡No, no es el XB! Mira, uno quiere que baja baile, que uno pueda seguir bajando. ¡No, no lo puede! ¿Es que va a bajar un dobro de cerdo para después? ¡No hay reserva que más chiquito!